A mi me han dicho que a ti te gusta Chipi Chipi No se quien se hace Chipi Chipi, mas yo lo quiero conocer Y dices nena que salta fuerte y parecido Que es un rebelde sin cadena, que Chipi Chipi es para ti Se fuerza cuando baila, le gusta el rock and roll Tiene melena larga, le dicen rebelde El Chipi Chipi, el Chipi Chipi Y el Chipi Chipi es solo un pobre rebelde Si el medio de Popeye se siente domador, se cree el gato maumao, se cree conquistador El Chipi Chipi, el Chipi Chipi, el Chipi Chipi Solo un pobre rebelde Se fuerza cuando baila, le gusta el rock and roll Tiene melena larga, le dicen rebelde El Chipi Chipi Y el Chipi Chipi El Chipi Chipi es solo un pobre rebelde Chipi Chipi La這邊 deouting se está freildo Sinceramente grabando la pista de controla Las condiciones su comprension Hay que jugar en usted la cosa sincala Cumplan kilogramos